Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este jueves 26 de mayo, donde comenzamos destacando los titulares más importantes de la jornada. Comenzamos. Muchos vecinos se oponen a la alternativa de tener descuento para aparcar en el mercado de la Magdalena ante la supresión de plazas gratuitas en la vía pública, un parking que carece de ascensor y que solo acepta pago en metálico. Ferrol en común le hace al Gobierno local la forma de presentación de las bases de subvenciones de promoción económica al no celebrar las mesas de comercio para conocer la opinión de los comerciantes y además no contar con los grupos de la oposición. Martín Aneiro señala que siguen esperando por la licencia municipal para comenzar las obras del albergue de peregrinos de la Casa del Mar. Muchos vecinos se oponen a la alternativa de tener descuento para aparcar en el mercado de la Magdalena ante la supresión de las plazas gratuitas en la vía pública, un parking que carece de ascensor y que solo acepta pago en metálico. El alcalde de Ferrol junto al concejal de urbanismo Julián Reina se reunía con los representantes de asociaciones vecinales del barrio de la Magdalena y de Ferrol Bello para exponerles la alternativa a la eliminación de plazas de aparcamiento gratuitas en la vía pública con motivo de la peatonalización de Ferrol Bello, la zona centro y de la calle Iglesia. Y a cambio a los vecinos adquirirían bonos mensuales del aparcamiento subterráneo del mercado de la Magdalena ya que contarían con un 44% de descuento en el precio de dicho abono por 24 horas, de manera que con las tarifas actuales se situarían los 39 euros, aunque los vecinos se han quejado por este precio y parece que sopesan la posibilidad de dejarlo en 36 euros. Los beneficiarios serían los residentes de los barrios de Ferrol Bello y Magdalena que tendrían a su disposición un máximo de 150 plazas pero que estas tan solo duraría un año. Ante esta alternativa hemos salido a la calle a preguntar a la ciudadanía qué opina de esta solución alternativa. Me parecería bien si no tuviésemos que pagar por el aparcamiento. Claro, sería estupendo. Las calles sin coches, muy bien, pero si no tenemos que pagar. Si aún encima hay que pagar, tal y como están las cosas, que Ferrol no está en su mejor momento y entonces ya no queda sitio para aparcar. Y mucha gente, pero fíjate, a tres y cuatro kilómetros de centro para aparcar, para bajar al centro. O sea que ya te digo yo que no estoy muy de acuerdo. El comercio para Ferrol es lo que peor está ahora mismo. Gente, aún ves por los bares y Cañido y Cantón y el puerto. Gente, sí ves ambiente. El comercio está de capa caída totalmente. Sí, porque hay que irse a Cianarón o a Coruña. Entonces todo el dinero que se debía de ingresar aquí en Ferrol se va para la capital, para Coruña. Y ahí está lo peor porque aquí en vez de enriquecernos un poquito más, vamos empobreciéndonos. Me parece bastante de cómo está la vida ahora y lo que estamos pasando todos un poco, ¿no? Yo creo que habiendo sitios sin pagar que quieran empujar los coches a los parkings. Hombre, para el comercio perjudica, yo creo. Porque no tiene donde aparcar, ¿no? Los coches. Mira, yo le sugiero que el alcalde haga aparcamiento para todos los coches. Que no quiera hacer, como me acaba de decir una señora en el banco, que dice que hay que hacer un mural, que quiere levantar muchos, ¿cómo se llama? De esos árboles. Yo para qué dice que hay aquí árboles, que hay árboles hay muchos, que todos los meses hay que recortarlos. ¿Para qué se quiere? La naturaleza la tenemos en Galicia. Hay que hacer falta aparcamientos. Para aquí, para todo el mundo, para que vaya al banco, para que vaya a comprar, para que vaya a todos sitios, ¿no? No es la verdad. Alcalde, queremos que pongas muchos aparcamientos para los coches. Que el parking subterráneo del mercado de la Magdalena es un espacio que carece de ascensor y que solo acepta el pago en metálico. Cambiamos de asunto, Ferrol en Común le hace al Gobierno la forma de presentar las bases de las subvenciones de promoción económica. En la orden del día del Pleno de hoy va la propuesta de aprobación de las bases reguladoras específicas para la subvención de actividades de reactivación y promoción económica del Ayuntamiento de Ferrol para el año 2022. Dos, unas subvenciones en las que están de acuerdo, en que por supuesto tienen que salir todos los años, pero no coinciden en la forma de presentarlas. Ferrol en Común explica que en el Ayuntamiento de Ferrol existe un órgano llamado Mesa de Comercio Local, en el que tienen voz los comerciantes de la ciudad y en el que se recogen las propuestas y necesidades de este sector para que el trabajo que se realice desde el Ayuntamiento sea el más adecuado a su actividad. Esta Mesa de Comercio Local se convocó tres veces en lo que va de mandato, una de ellas de manera común y dos de hordagos, siendo la última vez que se celebró el pasado 25 de agosto de 2021. Por ello, desde Ferrol en Común consideran que las bases de las subvenciones que van a afectar al total del comercio ferrolano deberían de pasar primero por la Mesa de Comercio Local como órgano participativo en el que escuchar la opinión de los implicados en esas subvenciones como se hacía de manera habitual. Por otro lado, esta en la limitación en la participación explican que ni siquiera los grupos municipales pudieron realizar aportaciones a estas bases, ya que no fue trasladado el borrador ni abrieron un plazo para realizar propuestas con el fin de mejorarlas. Cambiamos de asunto. Martín Aneiros señala que siguen esperando por la licencia municipal para comenzar las obras del albergue de peregrinos de la Casa del Mar. La delegada territorial de la Junta en Ferrol, Martín Aneiros, ha vuelto a reiterar esta mañana al Ayuntamiento de Ferrol de que no devone más la licencia municipal para la construcción del albergue de peregrinos en la Casa del Mar. Lo ha hecho durante su intervención en el desayuno informativo con besas no parador organizado por el Club de Prensa de Ferrol. Todo albergue de peregrinos, un compromiso, unha inversión que está marcada tamén neste pacto de Estado por Ferrol, tendo en conta a relevancia que ten o tema do turismo, facendo coincidir precisamente con este ano que tamén é ano santo. As obras por parte da Junta de Galicia están adxuricadas, xa hai unha empresa, está asinado xa o contrato con esa empresa, estamos agardando pola licencia municipal. En o momento que se nos dé a por parte do Concello, iniciaremos estas obras. Pero a realidade é que a día de hoxe estamos agardando por esa licencia para iniciar esa actuación estratégica e que vai en consonancia co incremento de peregrinos no noso camiño, no camiño inglés, que nos últimos datos que nos comunican se está convertindo na terceira ruta que máis utilizan os peregrinos despois do camiño francés. La delegada territorial ha señalado que se trata de unha obra con unha inversión próxima a los 500.000 euros que dotará a la ciudad de su primer albergue público con una capacidad de 60 plazas, una infraestructura que calificou de necesaria para Ferrol. Asimismo, Aneiros ha aprovechado su intervención para poner en valor la creación de la delegación como la primera de las decisiones que la Junta asumió en el Pacto de Estado por Ferrol y reivindicó su papel de vigilancia. Un pacto de Estado que son unha serie de compromisos plasmados nun documento que tamén hoxe neste mes se cumpre un ano da súa presentación. Hai un ano que se presentaba un documento que foi remitido en ton ao presidente do goberno do Estado que se entregou polo presidente Alberto Núñez Feijóo as dúas vicepresidentas galegas, unha delas, como sabedes, tamén danos a comarca. Temos que lamentar que a día de hoxe, un ano despois, todavía sigamos en ter unha resposta do goberno estatal. Auténtico silencio. Queremos que a reactivación de Ferrol Terra ten que ser unha obriga do goberno central, porque a Administración Central é precisamente a Administración da que dependen a maior parte das decisións vitais desta comarca. Ese Pacto de Estado é a folla de ruta. O encargo que me fixou o presidente da Junta naquel momento, Alberto Núñez Feijóo, e que foi reiterado tamén polo actual presidente Alfonso Rueda. Son máis de 100 medidas que tentan ser a solución para a transformación económica e social destas tres comarcas. Ademais, hai que destacar que é un documento que froito do diálogo, dun proceso de diálogo con diferentes axentes económicos, sociais, cos concellos, cos partidos políticos, que pretende reconducir a senda do progreso destas tres comarcas. Por outro lado, puso en valor las obras de ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol con unha inversión de 58 millóns de euros, que además de suponer un incremento del espacio, tamén supondrá un aumento en el número de servicios ofrecidos. Aunque señalou que, a pesar del esfuerzo inversor de la Junta, en Ferrol sigue sin haber voluntad. Estamos agora na área de radiología, esperando que próximamente esa radiología sea xa unha realidade en un espazo novo xa reformado e cuns equipos tecnológicamente moi avanzados que se van a incorporar. Esta semana viña a conselleira de infraestructuras a visitar esas obras no Hospital Naval, porque ademais da ampliación do que as instalacións propiamente sanitarias temos que tamén darlle comodidade aos veciños. Era necesario ampliar as plazas de estacionamento no Hospital Naval. Con estas obras que se están levando a cabo, vamos a permitir duplicar as plazas de estacionamento no Hospital Naval. Por tanto, esforzo inversor por parte da Junta de Galicia, que sí que temos que reconhecer que choca un pouco con actitude a nivel municipal, porque lamentamos que todavía non estea asinado o convenio de colaboración para establecer as obrigas de cada administración do Consello e da Junta. Ese convenio de colaboración que todavía non se asinou, se requeriu novamente ao Consello no mes de febreiro, seguimos sin contestación, pero creo que non deixa de chamar a atención que todavía, en este caso, o único goberno municipal que se están actuando facendo ampliacións, en este caso, de hospital, que non teña asinado ese convenio. Más cosas. Este verano estará finalizada a urbanización Ciudad Jardín. El alcalde de la Ciudad Naval, Ángel Mato, ha visitado esta mañana la urbanización Ciudad Jardín en el Vinculeiro, donde el Ayuntamiento está trabajando desde el mes de enero para arreglar las deficiencias que presenta la zona desde hace más de diez años. Tras recorrer la zona acompañado por el concejal de urbanismo, Julián Reina, y representantes de la empresa responsable de la obra, el regidor ha anunciado que este mismo verano el Ayuntamiento finalizará la urbanización, por la que los vecinos llevan esperando más de una década. Lo más importante, ha apuntado, es que con estas obras las familias van a conseguir por fin licencia de primera ocupación después de tantos años. Esta actuación global cuenta con un presupuesto de 695.200 euros y Mato subrayó la agilidad con la que se están acometiendo los trabajos. Además, recordó que el final de la urbanización de Ciudad Jardín va a permitir que la urbanización se incluya en los servicios municipales, como los de limpieza de zonas verdes o el de recogida de basura, entre otros, para garantizar la tranquilidad de las familias que viven allí. En la actualidad, el Ayuntamiento está colocando nuevas baldosas en las calles, una vez finalizada la renovación de la red de saneamiento. Se están ejecutando la conexión de la red de agua potable a la arteria que pasa por la F-13 y también se está unificando la red de alumbrado de la zona verde, donde ya se delimitaron los caminos y se abrió acceso a uno peatonal que comunica con la carretera de Santa Hicía. En las próximas fechas se pintará y se acondicionará la pista deportiva tras concluir el hormigonado y se aglomerarán las vías. Más asuntos. La audiencia suspende la entrada a prisión de López Pintos, pero los sindicatos seguirán luchando por el indulto. El secretario comarcal del sindicato Ciga en Ferrol, Manel Grandal, ha dado a conocer un auto de la sección 2 de la Audiencia Provincial de Acoruña que suspende la ejecución de la pena privativa de libertad contra Jesús Ancho López Pintos por un plazo de dos años con la condición de que no delinca durante este periodo. Se suspende a ejecución da sentencia, sabedes que había una sentencia firme que conlevaba que o compañero Pintos entrara na cadea y, como ben digo, a resolución da Audiencia Provincial suspende a ejecución da pena de privacidad de liberdade. E, bueno, esto é un paso importante no traballo que levamos feito, porque así, es decir, as cousas non son por casualidade. É de agradecer, e eu creo que o fago en nome dos tres sindicatos, dos cuatro, en el que, como decía, o GTE non pode estar. E, bueno, pues, o ambiente social, de presión social que se manifestou claramente d'arredor desta insusta sentencia co compañero Pintos. E, ademais, bueno, decir que estamos palpando que, bueno, nos centros de traballo, cando menos, e na sociedade non son conxunto, pero nos centros de traballo en especial, o que é a campaña de recoller asignaturas pola información así que temos, e que funciona espectacularmente, non? E, como ben decía, bueno, pues, é un paso moi importante que, bueno, nos pon en unha nova tesitura. Grandal ha estado acompañado del secretario de Organización de Comisiones Obreras, Santiago Díaz, e de Xoaquín García Sinde por la CGT, donde han detallado que la suspensión de la ejecución de la pena impuesta non va a motivar la paralización de la petición de indulto. O objetivo é a retirada da condena, non? Es decir, bueno, esta resolución, o que ven a decir é que se suspende a condena, pero durante dous anos ten esa espada de Damocles de, bueno, si ten alguna situación complicada coa justicia, de poder entrar na cadea. Que quere decir esto? Bueno, pues, que vamos a seguir con a campaña da petición do indulto, porque, insisto, o objetivo é a retirada da condena. Nos entendimos sempre que era unha sentencia inxusta, non hai que esquencer, e a propia resolución o recoñece, que os feitos se diron en un contexto determinado, un contexto moi especial que estaba a sufrir a comarca de Ferrol, que era unha denuncia e reivindicación, denuncia da situación e reivindicación ao que estaba pasando, bueno, en aquel momento con Navantia, Poligal, etc. E o contexto era o que era. E, bueno, se deu, como ven e afirmamos xa na anterior roda de prensa, era un escarmento á loita sindical, e por aí non podemos pasar. Por tanto, insisto, que nos vamos a seguir con a campaña do indulto, para que se retire na súa totalidade, o Executivo, o Poder Executivo, que decidan a retirada na súa totalidade da condena. De este modo, anunciaron que continuarán con a recogida de firmas en apoio á solicitud de indulto, además, mantienen la convocatoria de la manifestación del próximo martes, 31 de mayo, bajo el lema Justicia para Pintos, de erogación de la Ley Mordaza, que partirá ás 8 de la tarde ante el Edificio Administrativo de la Junta, en Ferrol. En otro orden de asuntos, el Museo de la Construcción Naval presenta su maqueta Ferrol Siglo XVIII, Real Astillero de Esteiro y Arsenal de Caranza. La primera planta del Edificio de Herrerías cuenta con un elemento que será una de las piezas clave del área expositiva dedicada al siglo XVIII y XIX que se abrirá al público en las próximas semanas. Se trata de una maqueta que reproduce el Real Astillero de Esteiro tal y como era en 1775 cuando finalizó la obra de fortificación diseñada por Dionisio Sánchez Aguilera para la ciudad, que concluyó precisamente en el barrio de Esteiro. El maquetista de Sponaf, Tono Loureiro, ha reproducido a escala de 1.500, la misma que se emplea para los modelos de los astilleros ingleses realizados entre 1.600 y 1.700, la zona comprendida entre Fontelonga y Caranza, incluyendo no solo el astillero, sino también algunas de las edificaciones exteriores que ayudan a situar al espectador en la zona y dan idea también de las dimensiones de Esteiro en aquella época. El nombre que le ha dado a la obra es Ferrol, siglo XVIII, Real Astillero de Esteiro y Arsenal de Caranza. La maqueta se ha basado en los planos y textos seleccionados por su autor en un trabajo nada fácil por la escasa documentación e imágenes que han llegado hasta nuestros días. Un grabado de esquivel fechado 1850 en el que se reproducía el antiguo astillero, la batería de San Luis y las herrerías, el plano del Regimiento de la Artillería de 1867 que custodiaba en la actualidad del Ayuntamiento, han sido indispensables para diseñar la orografía del terreno y planos y proyectos de Sánchez Aguilera, así como algunas fotografías del siglo XIX y principios del XX, en las que todavía se conservaban algunos de los elementos que aparecen en la maqueta, fueron el material de trabajo que utilizó Tono Loureiro para dar forma a una maqueta en cuyos preparativos comenzó a trabajar muy poco antes de la pandemia, en febrero de 2020. Esta reproducción, destacó su autor, es fundamental en el discurso expositivo del Museo de la Construcción Naval porque recrea el embrión de la construcción naval ya no artesanal sino fabril. En clave autonómica, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, acompañado por el vicepresidente primero y consellero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, ha asistido a la jornada de clausura de Navalia donde ha señalado que necesitan saber más sobre el perte del naval. Poñemos también todas esas esperanzas en ese perte do naval, ese perte de irse os hasta leiros, pero también, ao mesmo tempo, mandamos unha mensaje e o intentaré trasladar. Yo, cando se se ha recibido polo presidente de Goberno, decirle que este sector fundamental para Galicia necesita concreciós e necesita saber cómo van a ser as convocatorias, que se nos garanta que van a ser absolutamente objetivas, porque creemos que si se diseña un perte para o naval con objetividade e con as cantidades suficientes e se concretan en lo que se nos está anunciando, Galicia ahí pode ter también unha gran oportunidade e pode ser un impulso importante para definitivamente volver a donde estábamos nos anos bons da construcción naval e ahora se abre unha perspectiva moi boa, xa digo, construcción de novos buques, adaptación de moitos existentes ás novas condicións e existencias energéticas, aí temos moito que aportar, temos moito traballo andado e polo tanto moitas oportunidades de seguir creando riqueza, facendo facturación en Galicia e contribuindo á riqueza xeral da nosa comunidade autónoma. Asimismo, el presidente de la xunta, acompañado en este caso por el consellero de Cultura e Educación, Román Rodríguez, ha participado en el acto de entrega de los premios del certamen Escuela en el Camino, donde ha destacado el Camino de Santiago. Vos sodes o futuro de Galicia, sodes tamén o futuro do Camino. Presumindo do Camino e explicando o Camino, nos conhecen moitísimo millor por aí fora. Vos preguntades en calquer sitio do mundo por o Camino de Santiago e casi todo o mundo coñece, casi todo o mundo sabe que é o Camino e casi todo o mundo sabe que acaba en un sitio que se chama Santiago de Compostela e que está en Galicia e que é a súa capital. Por lo tanto, eu vos quería de verdad dar as gracias sobre todo os que traballasteis aquí e os que currasteis duramente para ter estes premios que non son nada sinceros. Os jurados seguro que non o tuvo nada fácil e gracias aos vosos profesores por axudaros e por entender que este é unha das cousas que merecen a pena. Más asuntos, NEDA junto a la Diputación abordan las obras de renovación de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento de la calle Gerardo Luaces. La renovación completa de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento en la calle Gerardo Luaces y en el sendero constituyen una necesidad y prioridad a partes iguales. en el segundo caso las obras se llevarán a cabo este año con cargo al plan complementario de la Diputación de Acoruña con una inversión cercana a los 62.000 euros. En el segundo con el proyecto redactado y un presupuesto estimado de 180.000 euros el Ayuntamiento busca recabar el apoyo económico de la misma administración para poder afrontarlo. En esta línea el alcalde Ángel Alvariño y el presidente provincial Valentín González Formoso mantenían la pasada semana un encuentro de trabajo con visita posterior a la calle Gerardo Luaces en la misma el regidor trasladaba al presidente provincial la urgente necesidad de acometer las obras ya que las canalizaciones actuales muy antiguas y deterioradas por el paso del tiempo derivan en continuas roturas obligándoles constantemente a reparaciones y desembolsos económicos que tan solo resultan parches para la situación al respecto González Formoso ha avanzado su intención de colaborar en esta actuación con la que se garantizará el acceso a unos servicios básicos de calidad por parte del vecindario valorando la forma del convenio de colaboración para hacerlo asimismo el alcalde también trató con el presidente la próxima ejecución de una tercera actuación en la zona de influencia de esta calle que permitirá mejorar la seguridad vial en el ámbito del centro de salud y Mourela Alta y seguimos hablando de este mismo municipio ya que las escuelas deportivas municipales encaran el final de curso y con la pista puesta en él este viernes 27 de mayo los alumnos más jóvenes de NEDA de las actividades de baile moderno tenis y patinaje ofrecerán una exhibición abierta a la ciudadanía en general en la que mostrarán algunos de los conocimientos y habilidades adquiridas la cita se celebrará en el polideportivo del Rochal a partir de las 6 de la tarde y tendrá una duración estimada de unas 2 horas eso sí las clases continuarán a lo largo del mes de junio coincidiendo la duración de las actividades con la del curso escolar y si nos centramos en Aarón informan que la Escuela Gallega de Consumo impulsará a través del Instituto Gallego de Consumo y Competencia una nueva charla de la iniciativa Viernes de Consumo responde el tema que se abordará mañana a partir de las 12 y media será el de servicios de telefonía e internet según han avanzado desde la organización y si nos centramos en el deporte Ortigueira acoge este fin de semana el regreso de la Vuelta Ciclista a la provincia de Acoruña en concreto Ortigueira Laracha y ha aprobado Caramiñal acogen entre mañana y el domingo las tres etapas de la 19ª edición de la Vuelta Ciclista a la provincia de Acoruña un gran espectáculo deportivo que regresa a las carreteras coruñesas con el impulso de la Diputación de Acoruña y la Federación Gallega de Ciclismo tras dos años de parón obligados por la pandemia el evento fue presentado esta mañana en la sede de la institución provincial por el presidente Valentín González Formoso quien quiso destacar el apoyo de este ente a este y otros grandes eventos ciclistas como el Gran Fondo de Lézaro el Gran Camino o la prueba de ciclismo femenino de Vuelta Ceracid Change que trae el mejor ciclismo a la provincia coruñesa así como el impulso que el gobierno provincial está dando a la creación y ampliación de carriles bici y proyectos singulares de movilidad sostenible como la vía verda que conectará Santiago y Cercera con 36,5 kilómetros de senderos sobre las antiguas vías del ferrocarril por su parte el presidente de la Federación de Ciclismo de Galicia Juan Carlos Muñiz Nieto ha querido agradecer a la Diputación que siga apostando por el deporte de la bicicleta no sólo a modo de competición sino también como transporte sostenible donde ha señalado los carriles bicis en los que está trabajando el ente provincial con respecto al tiempo nos encontramos en la segunda mitad de este periodo que se caracterizará por los cielos soleados hasta el final de la semana por lo que tendremos cielos con nubes y claros en general durante los próximos días aunque cada vez tendremos menos nubes mañana viernes será un día especialmente despejado y tan solo alternará con las nubes de manera puntual el sol seguirá estando presente hasta el domingo pero a medida que vayan pasando los días este irá cogiendo un mayor protagonismo por lo que tendremos un fin de semana en el que desaparecerán las nubes y se espera que sea muy bueno y caluroso las temperaturas comenzarán a subir progresivamente en las próximas jornadas por lo tanto mañana viernes las mínimas subirán a los 14 grados mientras que las máximas llegarán hasta los 26 pero vayan preparándose para pasar calor este fin de semana ya que el sábado llegaremos a los 28 grados pero es que el domingo subiremos a los 30 por lo que no se olviden la protección solar y el primer agua muchos vecinos se oponen a la alternativa de tener descuento para aparcar en el mercado de la Magdalena ante la supresión de plazas gratuitas en la vía pública un parking que carece de ascensor y que sólo acepta pago en metálico Ferrol en Común le hace al gobierno local la forma de presentación de las bases de subvenciones de promoción económica al no celebrar las mesas de comercio para conocer la opinión de los comerciantes y además no contar con los grupos de la oposición Martín Aneiro señala que siguen esperando por la licencia municipal para comenzar las obras del albergue de peregrinos de la Casa del Mar y hasta aquí este espacio informativo recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube nosotros nos despedimos pero volvemos mañana viernes con toda la información de Ferrol y la comarca que pasen una feliz noche hasta mañana la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.